Estos meses de aprender no nos han frenado en el ir haciendo cosas. Hemos acercado la salud a distintas zonas de los barrios. Hemos hecho campaña de vacunación y de castración fuera de lo que es la estructura central de zoonosis. Y la verdad es que nos ha dado muchos resultados y ha generado un ida y vuelta notable y un círculo virtuoso con muchos vecinos que nos muestra que ese es el camino correcto. Segundo, y esto es para contestar a algún proyecto que surgió la semana pasada del Consejo Deliberante, nosotros no creemos en tener un inmenso lugar donde recluir y guardar a los animales urbanos. No es la solución al problema. No hay manera de garantizar calidad. No es la forma en la que pueden vivir dignamente. Y no solo no vamos a avanzar con ese proyecto, sino que estamos en contra y vamos a tratar de trabajar con los concejales que tienen esa visión antigua para que comprendan que no es el camino correcto. Sí creemos que es imprescindible avanzar en disminuir o generar todas las herramientas posibles de castración, de vacunación, etcétera, para primero disminuir la proliferación de animales urbanos y segundo garantizarle a los que están una vida digna, sana, que puedan convivir con todos nosotros, que sean parte de nuestra realidad, acercando nuestro rol de salud desde el municipio, junto, y acá lo vuelvo a sumar a la ONG, junto a todos los vecinos comprometidos. Esta tarea, la verdad que es difícil saber, pero uno puede estimar que alrededor de 100.000 animales urbanos en Vicente López, sería imposible llevar adelante sin el trabajo mancomunal y conjunto del municipio y los vecinos, insisto, que están organizados y los que no. La verdad que uno se emociona viendo cómo hay vecinos que cada vez que hacemos una campaña de castración o vacunación suben 10, 8, 20 animales en una combi y las traen, los hacen vacunar y los devuelven a su lugar. Sin ese compromiso, sin ese amor, sin ese cariño, sin esa capacidad de hacer, sería para nosotros imposible revertir lo que no se hizo durante.